No me hablas Tesoro mío No me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios Un solo momento y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios de aquel beso de despedida ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios Un solo momento y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio Ya me dice adiós ¡Gracias! Q Como думáis ¡Gracias!